Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Daniela y hoy, o sea, hoy sí quiero que pod en los chiros de la emoción, amigos, porque tenemos un video muy importante, muy especial y que me pone muy contenta y es la colaboración de Rosy McMichael con Beauty Creations. Amigos, este video lo empecé a grabar hace meses, o sea, literal, el primer maquillaje que van a ver, lo grabé hace tanto que no tenía el pelo naranja, tenía el pelo rosado todavía, sino que es que ese maquillaje me gustó mucho como quedó y no lo quise repetir porque yo dije, donde lo intento otra vez no me sale igual. Entonces, por eso ese lo vamos a dejar así y en el otro clip les voy a mostrar este maquillaje que es bastante diferente del que vimos en el primer clip. Entonces, sin extendernos más, porque sé que este video va a durar 10 años, vamos a empezar. Bueno, más adelante les voy a contar el chisme más a detalle, pero tuve un accidente con la paleta y es que se la rompió el espejo, o sea, creo que cuando me fui a Filipinas se espichó. Lo peor es que me la llevé paseo porque dije como, bueno, esta paleta es la que me sirve, si me voy a arreglar para lo que sea, o sea, ¿quién nunca se maquilló en Filipinas? O sea, como que literal me hacía una rayita en el ojo y ya porque qué pinche calor. Entonces, como que nunca me daban ganas de ponerme mucho maquillaje en la cara porque estaba haciendo demasiado calor y la llevé paseo a que se me rompiera. Entonces, bueno, ese es como el chasco que tenemos en este video, pero bueno, ni modo. Yo compré la colección de PR, o sea, como les debía llegar a la gente que ya enviaba PR. La única diferencia, si no estoy mal, es que en los que ya enviaba venía como con una pantallita, como con un video y no sé qué madres. En la que se podía comprar veniera con un espejo en lugar de eso. Entonces ya les voy a mostrar la caja mientras voy hablando. Esta caja trae toda la colección completa. Viene la paleta, vienen las pestañas, vienen los labiales, los lápices y viene el espejo. Entonces, la verdad yo sí desde que salió dije yo quiero la de PR porque con la de Luis Torres yo quería la de PR y ya se había acabado. Entonces me tocó comprar todo a pedazos. Y sí. Pero bueno, yo la pedí en Lip Glosses Colombia, que es la tienda en la que yo siempre compro mi maquillaje que aquí no existe. O sea, todo lo que es como de Sephora y como marcas gringas que acá no se traen, yo lo compro allá, con Yari. La verdad, sí hace bastante que no compro maquillaje porque pues como dejé de crear contenido y así, como que ya no lo vi donde se salió. Pero, por si acaso les voto el dato, si ustedes buscan comprar cosas que aquí no hay, Yari se las saca. ¿De dónde? No sé. Pero Yari tiene todo. Yari les consigue todo. Y a precios razonables. O sea, sabemos que pues por la inflación y demás el dólar está bastante costoso y comprar cosas de fuera está bastante costoso. Pero Yari no tira duro con los precios. O sea, porque es que hay gente que se da mucha garra. O sea, con algo que en Estados Unidos vale 10 dólares, aquí luego lo cobran a 500 mil pesos y es como... ¡Marica, ubicas! ¿Cuántos son 10 dólares? O sea, no. Entonces, Yari es súper confiable. Yo siempre he comprado mis cosas así exóticas con ella. Entonces, por si les interesa para que le pregunten si de pronto ella está trayendo estas cositas ahorita. Porque esta colección ya salió hace bastantito tiempo. Sin embargo, sé que todo está disponible. O sea, en la página de Beauty Creations, pues. Bueno, a mí la caja de VR me costó. No es un precio que me enorgullece, pero pues les voy a decir porque pues claramente tienen que saber, ¿sí? Me costó 620 mil pesos. Cuando toda tenía para gastar en maricadas. Pero bueno. Suena mucho, es mucho. O sea, si ustedes son gente que no se dedican a esto, no gasten tanta plata en cosas, ¿sí? Pero pues obviamente era costoso traerla. O sea, tanto... Porque Yari me estuvo comentando que comprar esas cajas fue mero problema. Porque creo que con cada pedido solo le dejaban incluir una. Entonces, por cada pedido tenía que pagar un envío aparte. Y los envíos de Beauty Creations son recargos. Entonces, como que sí implica muchas cosas. Además que pues a la conversión del dólar sí, sí digamos que make sense. ¿Listo? Es bastante, sí. Sí es bastante. Ahora, son varios productos por ese valor que pues si de pronto uno desglosa el valor, como que tiene un poquito más de sentido. Obviamente habrá gente para la que no tiene sentido tirarse toda esa plata en maquillaje. That's fine. No les estoy diciendo que se tiren toda esa plata en maquillaje. Pero, para que sepan cuánto vale porque sé que me lo iban a preguntar igual. ¿Listo? Beauty Creations siempre ha sido una marca como bastante accesible. Sí. Pero, al ser una colección en colaboración siempre tiene un costo un poquito más elevado. Lo mismo sucedió con la de Luis Torres. Ahora, el dólar está muy caro. Sí, también. Bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues nada. Ya les voy a ir mostrando swatches y lo que venía en la caja y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así es como viene la caja de PR. Es como una cajonera extra. Lo que yo les decía aquí en lugar de traer ese espejito en las que ya mandó venía como una pantallita. Ahí es donde viene la paleta. Acá vienen las pestañas y los labiales. Tengo un problema técnico porque el gloss y el lápiz están donde mi mamá. Así que no los tengo en mi casa. Y acá viene el espejo. O sea, la verdad el empaque es súper lindo. Yo de hecho lo tengo como encima de la cajonera donde tengo todo el maquillaje porque me parece que se ve precioso. Y lo chévere es que creo que estas cajas, o sea, como lo que tiene por dentro para darle forma se puede sacar. Entonces esto igual sirve para almacenar más cosas después. Esta es la paleta. Tiene un sleeve como en oro rosa y está como repujado el texto. Esta paleta se llama The Everyday Palette, como la paleta de todos los días. Y así es como se ve. O sea, vean el accidente. Creo que ahí pueden ver dónde se me chitió el espejo, pero ya lloré, amigos. Ya ustedes me vieron llorar en un video por la paleta. Y así es como se ven. Las sombras tienen 30 sombras. O sea, eso para ese tamaño es muchísimo. O sea, los cuadritos están de muy buen tamaño y son 30 sombras. O sea, that's a lot. Entonces, bueno, ya les voy a ir mostrando los swatches. Los swatches están como en este orden. Y así les voy a dar los nombres. ¿Estoy listo? El primero, que es el vainilla clarito. Si mi cámara enfocará. Se llama Hello. El segundo es 5M, como de 5 millones. Ese como camel que está al lado. Rose Gold, Friend, Emi, Saúl, 23, Super Mega Hold, que es este palito de rosa. El de al lado es Dulcito, Foco, Star, Inspiración. El verde es Nick. Ese como rosado fuerte del lado es Rosita. Late, Fancy, Chicos, Poses, que es este naranja de acá. Este rojo del lado es Beauty Vlogger. El siguiente es Diego, Resiliencia, 2010, Spanglish, Texas, Seawars, que es este, Diciembre, Red Wine, Tamaulipas, Transición, Aarón, que es este azul, y el negro que es Profundidad. Entonces, la verdad, muy buenos swatches. Incluso las mate. Ahí les dejo. Listo. Entonces, ya vieron los swatches, la verdad, están muy prometedores, amigos. Vamos a ver el primer demo, que es el primer maquillaje, que es como en ese, yo dije, tengo que usar Aarón, que es la sombra azul, y ese maquillaje me encantó. Ahí utilizamos el primer dúo de labios, entonces por eso no estaba como tan afanada con que se me hubiera quedado donde mi mamá el brillo y el lápiz, porque los usamos en ese primer video. ¿Listo? Entonces, ¡corre video! Buenas, buenas. Bueno, vamos a empezar con esto. Yo ya tengo mis cejitas hechas, me las hice con el betún de Sammy. Yo ahorita no me estoy haciendo las cejas tan así, pero como vamos a hacer un maquillaje más bien producido, decidí hacérmelas bonitas. Voy a prepararme los parpados con mi primer de siempre, que es el de P. Louise, but primero vamos a sacar el espejo porque es el que vamos a estar utilizando hoy. Entonces, creo que voy a terminar grabando como la introducción después de maquillarme. Sí. Listo. Entonces, este es el espejo, no le he quitado el plastiquito ni nada. ASMR. ¡Oh, my God! Está de súper buena calidad y de súper buen tamaño. ¡I love it! Para hacer esto lo más justo posible, voy a utilizar el primer en un ojo y corrector como lo haría normalmente en el otro ojo. Voy a utilizar en el derecho el corrector de Ame, que ustedes saben es con el que llevo casada desde que salió. Yo, literal, ya se me acabó y lo tuve que volver a comprar. Y voy a ponerme ambas cosas con el dedito. Ahora vamos a sacar la paleta. Ahora voy a estar utilizando el espejo de la paleta porque si no siento que me maniaría mucho. Y voy a estar utilizando varios colores. Quiero, o sea, sí o sí quiero utilizar la sombra azul, que es Aarón, pero también quiero utilizar los glitters prensados como foco o star. Entonces creo que vamos a irnos como con un look medio tranqui en la parte de arriba, como un cut crease así suavecito, como que no quiere la cosa. Y en la parte de abajo sí vamos a ir full con esa otra sombra. Listo. Entonces voy a tomar la sombra transición como sombra de transición. Y, oh my god, ¿vieron eso? Y eso que sacudí la brocha. Jesus. Me estoy haciendo primero los ojitos porque había un par de reseñas por ahí de que sí hay un poquito de caída. Entonces justamente no quiero evitar arruinarme, quiero evitar arruinarme la base, más bien. Y voy a ir difuminándola así sobre la cuenca de mi ojito. Yo, la verdad, desde que probé la nueva formulación que estaba manejando Beauty Creations, me enamoré. O sea, la paleta de Luis Torres, que si ustedes nunca vieron esa reseña se las voy a dejar aquí en la descripción del video. Esa paleta está como, ¡soltame, sapa! Y la de rostro, la de bronce, iluminador y toda esa vaina, ya el bronce se me está terminando porque literal como que no suelto esa paleta. De hecho ni siquiera la tengo acá, la tengo en el escritorio donde me maquillo todos los días porque es la que uso siempre. Bueno, en cuanto a adherencia, veo que en ambos ojos se transfirió igual, tanto en el que tenía primer como en el que tenía corrector, so bien por ahí. Voy a agarrar una brochita limpia y el color Super Mega Hole o SMH y voy a comenzar a difuminar esto hacia arriba. La verdad, siempre pensé que una paleta hecha por Rosy tenía que ser la vaina más espectacular del mundo porque Rosy siempre ha sido como muy exigente en sus reseñas y siento que algo diseñado por ella no tiene que ser increíble, sino Beyond. Listo. Con la misma brocha voy a utilizar Hello y voy a irme al hueso de la ceja. Wow. Wow. Wow por dos. Como me tapó la que había puesto antes, voy a volver a difuminar con Super Mega Hole y voy a volver un poquito a transición como para profundizar acá, donde siento que ya como que se me revolvió todo. Ustedes van viendo, le van calculando más o menos. Voy a tomar el tono Tamaulipas, que es un café como bien oscuro o... ¡Oh! Vean eso. Y voy a enfatizar como esta esquinita. Y lo voy difuminando como con el resto. Igual esto ahorita lo vamos a limpiar así. Y pues como obvio uno siempre tiene que probar la sombra negra. Voy a utilizar profundidad para hacer como el delineado acá bien pegadito. Oh my God. O sea, hace mucho no había una sombra tan negra. Ahora para esta parte voy a irme, no sé si hacerme como un cut crease o solo así como difuminado con el dedito. Siento que sí para ver qué tanto adhiere la sombra, porque siempre el corrector, el primer van a hacer como una ayuda gigante. Y estoy entre... ¡Auxilio! Estoy entre foco y star. Creo que me voy a ir con foco y voy a utilizar star como topper. O sea, es que a este momento ustedes llevaron los swatches, pero yo no. ¡Ah! ¡Santo! ¡Dios! ¡Sacramentado! ¡Jesús! ¡Jesús! O sea, creo que me posee. O sea, when she said foco, she... O sea, me está desenfocando la cámara. She really said it. Amigos, estoy impactor de nada. Lo que sí veo es que como que se descascara fácil. Toca tenerle mucho cuidado porque se puede romper, pero... O sea, you see that? My God. Bueno, vamos a pasar a star. Y esta la voy a colocar como acá en la mitadcita. Oh my God. Oh my God. O sea, siento que ahorita voy a llegar a la oficina y todas van a quedar como... Yes. O sea... Voy a coger la brochita con la que he puesto los cafés y voy a comenzar como a difuminar un poco esa línea para que no se vea como tan brusca. Vamos a ver qué tanto migra. Normalmente las sombras que tienen mucho glitter como que luego migran por toda la cara. No me importaría que esto me migre por toda la cara, pero hay gente que sí le molesta. O sea, esta paleta me devolvió hasta las ganas de grabar. Eso es mucho decir. Bueno, voy a agarrar otro poquito con Super Mega Hole. Bueno, en el lagrimar no sé ni qué hacer porque siento que ya estoy así como... La plasta de glitter en la jeta. Creo que me voy a ir con Friend, que es como más tranqui, solo como para atraer un poquito de luz sin que sea necesariamente otra vez el full glitter. Listo. Voy a irme rapidísimo a terminarme la azucarita, ponerme base, corrector, etc. Y ya vuelvo para hacernos la parte de abajo y ponernos las pestañas. Listo. Ya soy un ser sin ojeras. Y como les decía, en la parte de abajo voy a utilizar la sombra Aron, que es un azul rey brillante, súper potente. Pensé que esta iba a ser un poquito más potente. De pronto mojándola, pero bueno, ya así se ve un poco más intensita. Un tipsazo que les puedo dar es que cuando quieran potenciar mucho más este tipo de sombras, no usen una base blanca. Usen una base negra. Y voy a hacer que los reflejos resalten un montón más. No, retiro mis palabras. Sí está fuerte el asunto. Oh my God. Me encanta. Como nunca es suficiente para mí. Voy a poner Seahorse, como acá en la mitad, como para darle un toquecito de luz. Oh sí. Oh sí. Bueno. Vamos a irnos, yo creo que primero a los labios y ahorita volvemos para las pestañas, claro que sí. Y yo creo que nos vamos a ir por el gloss y el lápiz nude, porque siento que ya con este maquillaje rojo sería beyond too much y yo voy a trabajar. Yo siento que este video va a durar como 10 años, pero creo que vamos a grabar otro look. Sí, para poder usar el labial rojo también y utilizar más colores de sombras. Este gloss es de las únicas cosas que he swatcheado hasta este momento y Dios, o sea, momento. Vean eso tan lindo. Me encanta. He de decirles que el gloss de Luis Torres yo ni siquiera lo saco de mi bolso, porque lo amo con todo mi corazón y todo mi ser. Listo. Yo voy a... creo que no sé si alinearme, creo que no. Voy a ingresparme las pestañas, ponerme pestañines y ya volvemos para ponernos las pestañas. Bueno. Tenemos tres opciones de pestañas y yo creo que me voy a ir con las más tranquis, que son a little something, porque yo voy a trabajar. Uno. Dos, son las que más nos van a sentar como este tipo de look, así como... Y tres, porque tengo gafas, entonces si me pongo unas más grandes me van a fastidiar un montón. Aquí donde me ven yo soy ciega, amigos. Y pues no tengo lentes de contacto. Así que vamos a irnos con a little something. Ay, Dios. O sea, es que no sé por dónde empezar. Qué pestañas tan lindas, parce. O sea, vean esto. Siento que esta ya es una de mis paletas que ya me voy a llevar sí o sí para maquillar novias, quinceañeras. En serio que wow. Estoy anonadada, amigues. Vamos a esperar que se quede un poquito el pegante. Ay, no. Estoy embobada. O sea, marica corny. Estoy embobada con el maquillaje. Me encantó. El brillo, o sea, dude. La banda es tan como... No es delgadita, pero sí es tan flexible que casi que ni se siente. Y yo soy como muy sensible de los ojos, entonces a mí una banda gruesita de una como que me empieza a picar el ojo. Ay, no, o sea, I'm obsessed. Yo subiéndome al bucecito ahorita. Bueno, así quedaría el primer look. La verdad, yo lo amé mal, o sea, mal. Ya, todo esto se va a mis fabs. O sea, y no es por ser lambona con Rosy, porque Rosy te amo. O sea, creo que lo he dicho 500 veces en este video, pero Rosy te amo. Pero, marica, esto está demasiado bien hecho. O sea, mi hija te rifaste. Amo. Entonces vamos a ver al final del día esto cómo se ve. Hoy tengo un día largo, o sea, es la una y media. Yo entro a trabajar a las dos, salgo a las once, así que los veré aquí como casi a las doce de la noche. Bueno, yo creo que en la cara se me nota que estoy re mamada y que son las doce de la noche. Pero, vean la meica. O sea, estoy impactada de que los brillitos no migraron a ninguna parte. Y realmente el maquillaje de la cara está como súper bien. O sea, independientemente de que no fuera nada de lo de Rosy, pero el fijador de Ame la da toda. Y bueno, entonces, este fue el primer look con duración y todo. O sea, todo está intacto. Obviamente el brillo sí se desgastó rápido porque pues es un gloss, o sea. Pero el maquillaje de los ojos está intacto. Tanto el del corrector como el del primer. So, bien. Vamos al segundo look. Listo. Y ahora sí, vamos a ver el demo de este que fue el que les grabé hoy. Y pues, corre video de nuevo. Bueno, yo sé que me veo rara. No tengo ni siquiera el mismo corte ni el mismo color de cabello que en los clips anteriores. Pero estos dos clips tienen un par de meses de diferencia. Entonces, bueno. También van a haber un cambio en luces y todo. En este momento ya tengo mi juego de luces bien. Tengo mi espacio bien y todo bien. Pero bueno. Entonces, ahorita les voy a mostrar el segundo look. Y pues ya vamos a ver de pronto como algo distinto a lo que vimos en el primer. Como la idea es que para este segundo look vamos a utilizar el labial rojo y el lápiz rojo. Vamos a hacer algo como mucho más romántico y como más orientado hacia esos tonos. Entonces, creo que me voy a inclinar como por este rojo de acá y estos de acá. Vamos a ver qué sale de todo esto. Voy a empezar con la sombra roja. Esta de acá que se llama Be Vlogger. O sea, como Beauty Vlogger. Y siento como que es... O sea, no me acuerdo. O sea, porque obviamente había el video de Rosy. De la explicación de los nombres y todo esto. Pero estoy casi segura que ella se refiere como a la parte de los videos. Como del final que ella siempre dice. Ahora vamos con las cosas ridículas de Beauty Vlogger del 2010. Y esta la vamos a estar concentrando como en esta parte de la esquina del ojito. Es un rojo muy muy pigmentado. O sea, vean eso. Pero siento que a mi párpado el color transfiere ligeramente diferente. O sea, como que en el empaque se ve como un poco más rojo. En mí se ve un poco como más café. Como, no sé. O sea, siento que en mi párpado no transfiere exactamente igual a como es el color. Y no es la primera paleta con la que me pasa. De hecho, con la de Huda Beauty el rojo también me transfiere diferente. ¿Por qué? No sé. Pero me transfiere diferente. Estoy debatiendo mientras íbamos a hacer un cut crease o algo un poco más como... Porque el otro era como más... Entonces me gustaría hacerme como un cut crease. O sea, esto de maquillaje tranqui no tiene absolutamente nada. Porque pues obvio queremos totear esta paleta hasta donde nos dé. Y con otra brocha así pequeña voy a empezar a compactar este tono que se llama SMH. Que viene de Super Mega Hall. Que es como un palo de rosa. Ese color es muy lindo. Y voy a compactarlo como exactamente en el borde. Y esto nos va a ayudar a que esa raya roja sea mucho más fácil de difuminar. Y con la misma brocha voy a ir como mezclando los dos colores. Ahorita si lo vemos necesario vamos a volver a pasar el rojo. Vean que este video ha tenido todas las trancas posibles del universo. O sea, primero pasaron meses para que lo terminara. Y ustedes dirán, ay, como pues debiste haberlo hecho otra vez. Y la verdad sí porque siento que el cambio de colores de pelo, de luces y de todo como que se ve raro. Pero es que el maquillaje del primer clip ustedes no saben lo que me gustó, como quedó. Y yo dije, estoy segura de que si lo vuelvo a recrear no va a quedar igual. Entonces, preferí dejarlo así. Y ahora para barrer todo esto, me voy a ir con este tono que se llama Hello. Y es como un vainillita muy clarito. Y con este vamos a difuminar absolutamente todo el borde para que todo se vea como mezclado como con mi piel. Sigo con mi debate interno de si hacerme o no hacerme un cut crease. Pero siento que ya me marqué el maquillaje como para hacerme cut crease. Pero no sé, o sea, igual yo ahí puedo como poner metálicos y igual van a pegar. Pero, ay, no sé qué hacer con mi vida, mi vida. Acá todo es cuestión de aplicar, difuminar, aplicar, difuminar. Porque siento que no me gusta mucho que se pierda como el rojo. Pero, o sea, tengo que ir como construyéndolo. Paquia. O sea, para que podamos tener como la suavidad en el difuminado que queremos. Pero, que igual el color esté ahí. Ahora, quiero empezar como a dar profundidad en esta parte. Así que me voy a ir con este tono de acá, que se llama Diciembre. Y es un vino mucho más morado y mucho más profundo. Y este lo voy a comenzar a colocar así en la esquina. Pero, o sea, no sé si ustedes lo van a alcanzar a percibir, pero lo estoy poniendo como tipo en diagonal. Ese lo voy a mezclar con el rojo, que es Beauty Blogger. Y lo voy a colocar así. Como igual manteniendo esa dirección como en diagonal. Y acá es donde empieza lo emocionante. Entonces vamos a utilizar... Si no estoy mal en el primer clip, había utilizado Foco, que esa sombra es la vaina más maravillosa que yo he visto en la vida, la verdad. Entonces ahorita vamos a utilizar Diego Rosita. Y... Es que no me acuerdo si usé Foco o usé Star. Huh. Creo que podemos usar Diego Rosita y Star. Sí, ¿por qué no? Sí, es que... O usé... No sé, es que no me acuerdo cuál fue la que utilicé. Creo que fue Star la que me puse. Bueno, vamos a utilizar Diego Rosita y Foco. Entonces, esas sombras transfieren mucho mejor cuando uno las aplica con el dedo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar con Diego, que es la más oscura. Y la voy a poner exactamente en el límite entre donde no tenía nada y donde comenzaba la roja. Igual, llevándola como en esa misma dirección, en diagonal. Me limpio el dedito. O sea, es que nada más vean esa... Wow. Ahora voy a poner Rosita justo al lado, que es como bien rosada, literal. Así. Y justo al inicio vamos a tomar Foco. Y justo al inicio del párpado voy a colocar Foco. Acá. Wow. O sea... Ahora estoy confundida. Creo que había usado Foco en lugar de Star, pero es que... He usado tantas veces esta paleta que no puedo decir por los swatches o por las que se ven manosegadas cuál era la que he utilizado y cuál no. Pero no le hace. O sea, es que esta vaina necesita mostrarse. Algo así. Y ahora vamos a comenzar a difuminar todo. Entonces, con la última brocha que hemos aplicado, sombras mate, voy a comenzar a mezclar, pero en el límite. O sea, no voy ni a irme muy adentro para acá ni para allá, sino como en la mitadcita justamente voy a comenzar a arrastrar el color brillante un poquito. Es única y exclusivamente para que esto se mezcle. Con una brochita limpia pequeña voy a comenzar a mezclar las brillantes entre sí para que no se vea como la raya muy fuerte. Y con la brocha que hemos utilizado al comienzo como para mezclar esto, voy a irme como a eliminar líneas duras como en la parte inicial del ojo. Repasamos donde vemos que se perdió un poquito. Es que esta sombra foco es, o sea, literal, es foco. Y como en el lagrimal no teníamos nada, voy a irme con... ¿Será que nos ponemos a inventar? No, creo que no me voy a inventar. Voy a ponerme Friend, que es un beige clarito luminoso. Es como un dorado muy, muy suavecito, casi beige. Es que pensaba hacer algo, pero creo que es ya un medio extremo. Entonces, listo. Así nos queda como la parte del párpado superior. Lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a hacerme el resto de la cara a base, corrector, polvo, cejas, delineador, pestañina. Vuelvo para que nos pongamos las pestañas y nos pongamos el labial. Bueno. Ya me hice lo que me faltaba, como lo de la cara y así. Por si acaso estoy utilizando la base de Elaya, el corrector de Elaya. Vuelvo a utilizar el de RCMA, que ustedes saben, es mi favorito de siempre. Como contorno utilicé Sirius, delina Toro, el rubor que tengo también es de Elaya y el iluminador es de Atenea. Delineador de Ame y pestañina efecto total 6 de Vogue. Entonces, bueno. Vamos a terminarnos la parte de acá, de abajo de los ojos. Y para eso voy a utilizar el tono rojo que se llama Beauty Vlogger. Y lo voy a colocar así como por toda la línea de las pestañas, sin ninguna ciencia. ¡Qué diferencia se me ve este ojo como así! Siempre he tenido la sensación de que tengo un ojo desviado, creo que sí, sí. O sea, no es como que sea la más visca, pero sí luego como en fotos y así se me llega a ver raro. Listo, ese rojo lo vamos a difuminar con Super Mega Hold, que era el palo de rosa que habíamos utilizado arriba. Vamos a hacer más o menos una mímica de lo que habíamos hecho en el párpado superior. Así como para que se vea más suavecito y no ahí como el machetazo. La embarré encrespándome las pestañas y me arrastré el glitter por todo el párpado, pero pues bueno, ni pedo. Voy a utilizar en la parte de abajo esta pestañina de Clinique. Me gusta porque como que me saca pestañas de donde no las tengo. Mis pestañas de abajo la verdad es que son como muy poquitas. Pero esta pestañina me gusta a ver para esto. Creo que es lavable, no la he utilizado en todo el ojo y me da miedo. Entonces, como que me gusta para eso. Pero, esta fue una muestra que me regalaron por haber comprado como otras cosas. Cuéntenme si les gustaría que hiciéramos como un video maquillándome solo con muestras, porque la verdad tengo bastantes. Y creo que tendría incluso para un full face de hoy solo muestras, pero pues bueno, díganme si les gustaría verlo. Mientras como que se seca la pestañina y esto, vamos a irnos a los labios y vamos a utilizar el labial rojo. Este labial yo ya le he dado bastante amor, porque me encanta. Lo amo, lo amo, amigos. Ustedes no saben yo cómo amo este labial. Yo antes era como en mi época de chica Tumblr. Yo era mucho de labiales oscuros y fuertes. Entonces, si encuentro alguna foto la voy a dejar por acá. De hecho, uno de mis labiales, de los primeros labiales que yo compré fue Cyber de MAC. Que era un morado así re oscurisísimo, casi negro. Ese era el tipo de labiales que yo utilizaba. Había otro que me gustaba mucho que era Rebel de MAC también. Obviamente ya los dos, Pai y la Yuka llevaron, porque pues los tenía hace más de seis. No, esos labiales yo los compré como en el 2014, 2015. O sea, pónganle ocho, nueve años. Yo los tiré como el año pasado y llevaba ya muchos sin usarlos. Los tenía ahí como, ahí. Sino que ya me estaban haciendo estorbit y dije, ay no, ya los voy a botar. Pero como que me gustaban mucho los labiales fuertes y luego ya no. No, entonces, este rojo como que me ha hecho volver a tenerle amor a los labiales fuertes. Voy a delinearme con el lápiz. Este se llama mamá y creo que el labial se llama Emilia, que pues creo que es el nombre de la mamá de Rosy. Yo tengo los labios medio raros. Entonces sí, tengo que hacer ahí como un poquitico de overline. Para que queden como bien. El chiste para que el overline no se vea extraño. Es como, en las partes como del centro sí nos podemos salir, pero en las de los extremos no. Para que no quedemos como payaso. A mí de este lado sí me toca porque literal tengo el labio como más delgadito de este lado. Y como que cuando me empecé a dar cuenta de que tenía la jeta chueca, fue que le empecé a caer fastidio a los labiales fuertes. Y ahora sigamos con el labión. Es un rojo perfecto, o sea, siento que no es demasiado cálido, no es demasiado frío. Es un rojo muy rosy. Bueno, ahorita como que me voy a repasar los bordecitos y esto como con corrector para arreglarlo. Bueno, es un labial cremoso, se ve mate, digamos que no es como tan reflectivo, pero transfiere, obviamente. Yo la verdad, yo la verdad ya abandoné mi época de los labiales resecos. O sea, ya no lo soporto, básicamente. Últimamente tengo la boca muy seca, entonces casi quedando con lipgloss para todo. Con tintica para darme color y un lipgloss y salió. Ya no me gustan los labiales mate. Si ustedes son como de esa... Como de esa preferencia, este labial tal vez no les va a gustar porque sí transfiere. Pero a mí personalmente no me incomoda. Yo siento que es solo cuestión de tenerlo en la cartera y retocármelo. Por ejemplo, algo que me molestaba de los labiales mate con colores así, es que igual como que se empieza a caer a pedazos. Entonces igual toca estarlo retocando y da la misma vaina. Así que bueno. Vamos a ponernos pestañas. Si no estoy mal y si no estoy loca la vez pasada, o bueno, en el clip anterior me puse las que se llaman Glam It Up. Pero para darle chance a las otras me las voy a poner, las que se llaman An Extra Moment. Las que son como solo la esquinita, ¿para qué? Pero me han gustado mucho. Yo nunca era de ponerme pestañas así, que se llaman A Little Something, pero esas me gustan resto. O sea, la verdad me las he puesto un montón. O sea, pues a los montones relativo porque les contaba que no me había vuelto a maquillar así tan pesado, pero casi siempre que me ponía pestañas me ponía esas. Entonces, bueno, esperen, ¿qué me va a poner la pestaña? Estas están largotas, pero no las veo como tan pobladas. Y miren que hasta un punto se me hace chistoso, porque Rosy siempre era como con sus pestañones de vaca. O sea, literal, como que yo a Rosy, como que mi gusto por Rosy me hizo adquirir gustos por otras cosas. Estoy segura de que la culpable de que me guste el iluminador muy exagerado es Rosy, por ejemplo. Cristo bendito Jesús, miércoles, yo hace mucho no me ponía unas pestañas tan grandes. No, pues de razón en la Nextra Moment. ¡Parse! Perdónenme pestañas de Rosy por no tenerles fe en que fueran de vaca, o sea... ¡Marica! ¡Parse! Sí es... o sea, Rosy, de verdad, perdóname. Perdóname, yo no creí en tus pestañas. Es que no se ven... ¡Marica! Me siento como muñeca. Siento que ahora estas no son las que le quedan bien a este maquillaje. Creo que me voy a poner las otras. Bueno, ahí ven como... como se ven. O sea... ¡Parse! Esto está muy exagerado. O sea, me encantan. Pero... ¡Miercoles! Hace mucho no veo unas pestañas tan grandes. Pero sí siento que me están opacando el look, así que me voy a poner las otras. Las Glam It Up. Sí, ya. Estas sí eran las de este maquillaje. Bueno, vamos a esperar a que esto se seque. Me las termino de acomodar. Y... Ya vuelvo para las consideraciones finales. Ahora sí, estas... Consideraciones finales, amigos. Estaba como double-checking porque yo dije, esta vaina, ¿qué tal si ya ni la vendan? Eh... Todo está disponible en la página de Beauty Creations de México y de Estados Unidos. Eh... Acá en Colombia, yo lo compré con Yari de Lip Glosses Colombia, que ustedes saben, es con la que he comprado todos mis gustos caros y culposos. Eh... Desconozco si alguien más la vende acá. Ahora, ella trae las cosas por encargo, entonces, pues tendrían de pronto que escribirle si tiene cositas en stock o, pues, si está recibiendo pedidos de eso. Aquí en Colombia, pues. Eh... Para la gente que me ve de México y de otras partes, en la página de Beauty Creations está... Obviamente a Colombia también lo pueden pedir desde la página de Beauty Creations, pero el envío sé que es ridículo de caro. O sea, pero absurdo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Eh... Bueno. Bueno, la verdad, esta es una colección que yo amé mucho. Eh... No solamente porque amo mucho a Rosy, sino porque siento que se nota. O sea, se nota el esfuerzo. Se nota que le metió la ficha. Se nota que... Que es algo que ella diseñó. Que a pesar de que, pues, le dijeran como, mira, estos son los samples o lo que sea. O sea, que le hubieran dicho como, mira, esto es lo que hay, no sé qué, que es más o menos como funciona el tema del diseño de producto. Porque, pues, digamos que uno se reúne con la marca, ve las posibilidades, se puede hacer esta fórmula o no, lo que sea. O sea, siento que sí es Rosy. O sea, siento que... Y yo considero que Rosy... ¿Cómo les explico? Por ejemplo, siempre pensé, viendo las reseñas de Rosy, la forma en que dije, me hice bola. Siempre pensé que en el momento en el que Rosy sacara, o bien fuera su marca o alguna colaboración grande, iba a ser severo producto. ¿Por qué? Porque Rosy, a pesar de que no es como muy fuerte en sus reseñas, sí es exigente. Y digamos que sí, como que evalúa muy a detalle qué hace un producto o qué no hace en la relación calidad-precio. Si, por ejemplo, no sé, X base vale tanto, si vale la pena, si hay una opción mejor, más económica. O sea, yo siento que esto debía ser como el... ¿Cómo les digo? Como lo más top de lo top, ¿me entienden? Porque Rosy siempre busca lo más top de lo top. Entonces, como que desde el inicio yo le tenía mucha fe a esta colección y no me equivoqué. La verdad, sí vale mucho la pena. Si tuvieran que escoger un producto, escojan la paleta. De verdad que es una paleta que tiene de todo, que les va a funcionar para lo que quieran, literal. Es muy buena, tiene una calidad muy, muy buena. O sea, es que yo me acuerdo mi primera paleta de Beauty Creations, que fue la Tease Me. Y si a mí me dijeran, mija, en seis años Beauty Creations va a ser la última en Guaracha, yo hubiera dicho... Ah, no, mentiras, mi primera paleta fue la Ruby. Si no estoy mal. Bueno, cuando antes todavía eran de plástico, o sea, para que se hagan una idea, eso fue hace eones. Si a mí en algún momento de la vida me hubieran dicho, no, mija, es que... O sea, Beauty Creations se va a volver la última en Guaracha. Créanme que yo no lo hubiera creído. Y a este punto digo como, wow, severo ver qué marcas que empezaron no hace mucho, porque Beauty Creations es una marca relativamente nueva, pues teniendo en cuenta que hay marcas que llevan en el mercado 50, 60 años, que sí Revlon, que sí Maybelline, que llevan como 100 años, y que ha mejorado tanto la calidad de esos productos en tan poco tiempo, es wow. O sea, la verdad, como que me llena mucho de emoción, porque es una marca que yo he visto como crecer, a pesar de que pues no tengo nada que ver con ellos, o sea, quisiera yo, ¿no? No, hombre, tiene ganas la Julieta, pero como que la pude probar desde que empezó y he probado como sus últimas cosas y me quedé que wow. O sea, wow, 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 wow. Entonces sí, realmente es una colección que vale mucho la pena. Si ustedes quieren escoger una sola cosa a la que darle el chance que sea la paleta, de verdad, no se van a arrepentir, es un muy buen producto. Ya obviamente si quieren experimentar con lo demás, do it. Pero pues sí, yo quiero que ustedes me cuenten si de pronto ya la probaron, si les parece buena, si no, si... no sé. Quiero leer absolutamente todas las opiniones, porque de verdad que es una paleta que yo amo mucho, y esta paleta y la de Luis Torres, desde que las tengo son las que me he llevado literal para maquillar, porque son demasiado versátiles. Entonces, nada, yo espero que este video les haya gustado mucho. La verdad me siento muy feliz como de poderles grabar ya como con todo el setup que había querido toda mi vida, con mis lucecitas bonitas y todo. Y sobre todo trayéndoles una reseña tan especial para mí como es esta, de la colaboración de Rosy Mac, Michael Kohn, Beauty Creations. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden dejarme deditos arriba y suscribirse aquí abiertos si no lo han hecho. Tampoco olviden que tengo todas las redes sociales, de hecho también estoy empezando a subir contenido a TikTok. Ahí hago lives súper seguido maquillándome, echando chisme por si quieren pasarse por allá. Y pues nada, yo espero que les haya gustado mucho este video. Y ahora sí es verdad, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.